¿Qué onda viejita? ¿Cómo andan? Vamos a estar haciendo las ubicaciones de los Mococos de Anika. Una cosa, pronto voy a subir, medio rapidito voy a estar subiendo las historias ocultas de Tortoic. Así ya puedo ir un poquito emparejado con las historias ocultas y los Mococos. Quiero ir emparejado ahí, pero no quería subir otra historia oculta, porque ya subí la de Luteranio Oriental hace poquito. Eso sí, si les gusta este contenido, les invito a que se suscriban y dejen un like. Y vamos a seguir trayendo todas las historias ocultas que nos quedan, como también todas las ubicaciones de los Mococos. Quiero terminar con todos los Mococos y hacer un video épico. No sé cómo lo voy a hacer, pero quiero que sea épico. Bueno, sin tanta cháchara... Vamos con el video, que la primera ubicación va a ser la ciudad portuaria de Chanchun. Y como bien dije, hermano, la primera ciudad va a ser la ciudad portuaria de Chanchun. En la zona de pesca vamos a venirnos por acá. Ya estoy llegando. Y el primero, los Mococos, lo vamos a tener acá, justo atrás de esta hueva. Que no sé cómo se llama, de esta tiendita. Ahí lo tenemos el guachín. Mira, completé todos. Sí, me encantaron las cositas que regalaron, como los Mococos y todo eso. Pero el traje de rata que elegí, no, no lo voy a seguir usando. Aparte, quita un poco de trama del juego. Bueno, vamos a dejar las pavadas. El siguiente Mococos está en Posada Chanchun. Está justo entre estas dos mesitas. Este ya lo tengo. Y si hacemos un 360 con giro cuádruple y nos venimos justo al medio de la cancha del torneo, vamos a encontrar el siguiente Mococos. Que me lo está tapando el muchacho. Bueno, ahí está. Literalmente, ahí está. Entre los Mocoquitos, iba a decir. Ahí está el guachín. Está en medio de la cancha, de la arena. Y si venimos un poquito para arriba, vamos a encontrar el cuarto Mococos. Pero justo antes de entrar a Condado de Delphine, va a estar al lado de esta chamaca. Y bien lo nombré, nos venimos a Condado de Delphine. Y el primero de los Mococos, seguramente te lo encuentran fijo. Porque está acá nomás en un pase de misión que tenemos que hacer. Está justo ahí. Si quieren mapa, eso no. Si quieren mapa, está al lado del vendedor de las pociones. El próximo va a estar justo acá. Ahí lo estoy agarrando. Está arriba del que encontramos primero. Arriba. Ahí está. Entre este arbolito. Ahí está, mirá. Y ahora sí, yo me voy a tomar el tripuerto. Porque los otros dos están acá. Al toque. ¿Qué voy a ir caminando hasta allá, hermano? Al toque me voy. Mirá, el tercer Mococo está acá. Al lado del tripuerto. Pegadito el tripuerto está. Enfrente de la mazmorra. Pumba. Y el siguiente, un poquito más adelante. Vamos a ver si llego rápido. Uy, mirá estos bichos. Me olvidé que estaban estos bichos acá. Ya me había olvidado, mirá. Conseguimos un coleccionable. No, la pinchila. Y este acá. Yo estoy más que seguro que este lo encontraron. Pero bueno. Está un poquito más arriba de la mazmorra. Y bueno. No podemos dejar pasar. Dentro de la mazmorra vamos a encontrar. De paso hago el modo difícil. Mirá, una cosita que puedo explicar del tomo de aventura ahora. Uy, ya conseguimos una hora. Bien. Es que vamos a tener que hacer, para completarlo, vamos a tener que hacer en modo normal y en modo difícil toda... ¿Me faltó un coso? Ok. Todas las mazmorras en modo normal y en modo difícil. Así que le mandamos, ya que no lo tengo en difícil, lo hago. ¡Ecole! Y para el primero ya no me acuerdo cómo mierda era esta mazmorra. Pero bueno. Para el primero, en la entradita va a estar nomás. Después de matar a todos estos pantapájaros, brujos, no sé qué son. Va a estar justo acá. Ahí está. A ver que me los borro. Ahí está. Lo agarramos. ¡Nah! No te lo puedo creer. So borreado. Ahora sí. Pero sí que la suerte. Ahí está. Bueno, ya maté a todos los bichos que estaban acá. Dentro de la mansión, ahí nomás, seguido, uno de los mococos está acá. Fijo que ustedes ya lo tienen. Yo, cegueras. Ah, me atacó justo. Mirá. Mirá lo del sucio. Ahí está. Y el otro está un poquito más al lado. Justo dentro de la mansión. Uno al lado de la escalera y otro a la derecha. Yo creo que en su momento no me di cuenta, pero... Qué fácil está de ver esto. Por este costado, seguimos un poquito. Este costado, mirá. Tenemos una entrada acá. Ahí se ven las hojitas del siguiente mococo. Y no solo es ese, eh. Hay dos acá. Pasa. Voy a romper todo. Pero no me lo dejes agarrar. Hay dos acá. El otro está ahí, mirá. En colé, papi. Agarramos el siguiente. Listo. Nos vamos a casa. Acá hay algo de no perder tiempo. Lo estamos, meta, pim, pum, pan, labiosa. Tenemos el siguiente mococo acá. Apenas bajamos, venimos acá. Tenemos que matar a una banda de bichos y lo encontramos. Bueno, como dije... Matamos a todos los bichitos. Los cargosos, plebeyo esto. Venimos por el jardín arriba. Y al lado de este pozo vamos a tener el siguiente mocoquiño. Acá mandale para la derecha, amigo. Comúnmente nos vamos a ir para la izquierda. Va, no me acuerdo la misión, pero comúnmente nos vamos a ir para la izquierda. Vos mandale para la derecha que el mococo está acá. ¿Eh? El mococo. Acá arriba, norte. Ahí está el mococo. Quédense quieto. No, no te la puedo creer. Dale, moriste. Ah, mirá. Vamos a jugar a ver cuántos coleccionales conseguimos. Bueno, para el siguiente. Ustedes se vienen de cementerio para acá abajo. Forma rara que tiene esta parte. Mantén a este bicho. Entran en el domo. Uf. Hay una convención acá. Ahí está. Y tenemos el próximo mococo. Ya nos queda uno, me parece. A ver. Sí, nos queda uno nomás. Sí, yo no darme cuenta, pero tener la build de Koso. Acá está el próximo mococo. El último, perdón. Está justo en esta esquinita. Yo tener la build de Raid, no de Kaws. Bueno, la del Kaws, que me sirve para daños en áreas. Nashi, ahora no venimos a la colina de ratas. O colina ratán, bueno. Fueresitos los ratán. Tenemos una entrada secreta justamente acá abajo. Vamos a tener como unos tres mococos, me parece. Si mal no estoy. Creo que eran tres, sí. Entramos por esto. Bueno, si me deja entrar. Yo también me la comí. Creí que era la puerta, pero no. Venís un poquito más abajo de la puerta y salta. Jeje. Tienen que saltar las piedras. Más fácil todavía, mira. Tenemos dos acá. Y, opa. Estas vasijas, ¿por qué se pueden romper? Ya me dio miedo, boludo. Yo creí que iba a ser como luterania occidental, que teníamos que romper la valla. No, dije. Por favor, acá no, por Dios. Que eso tarda mucho. El próximo está acá abajo. École. Son tres los que están acá. Dije, no, por favor, que no sea eso de la valla porque me puedo llegar a morir. Otra vez no, por Dios. Y esto no me da nada. No, qué pobreza. Seguimos. Mira, seguidamente vos te venís a este tripuerto. Bajá un poquito al sur en casas encantadas frías. Y vas a tener el mococo justo a la derecha de la escalera. Che, deja tocarme vos. Cochino degenerado. El próximo mocoquiño. Nos vamos a venir de este tripuerto. De este, de cualquiera de los lados. Si quieren salten por ahí. Hagan lo que quieran. Nos venimos acá a la cuevita de los lobos. Los reventamos, pobrecito. Total es paunear, no pasa nada. No se sientan mal. Mira qué linda cuevita. Qué linda casita tenían. Ahí tenemos el siguiente mococo. Y el próximo lo vamos a tener un poquito más acá al costado. A ver si los lobitos no me rompen los quinotos. Lo vamos a tener acá. Guau, amigo. Qué pesado. Vamos a agarrar. Quiero el mococo nomás y me voy. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, amigo. A ver que el siguiente anda por acá. Está en el jardín de ratán. El jardín de las ratas. A ver. Entramos. Ah, chanta. Mirá. Al lado. Este es fijo que lo encuentran al toque, golo. Porque tienen que venir a hablar con este pervertido acá. Pobrillito. El siguiente mocoquiño se encuentra aquí. En guarida. Vándalo. Vándalo. ¿Banda qué? Bandoleros. Guau, que leo mal. Ahí está. Reventamos a todos los muchachos acá. Hola, permiso. Buenos días. Ah, mirá. Está justo en el medio el mococo. Justito en el medio está. Como para que no lo encuentren ahí. Che, me viene. Me viene. Re bien esto. Mirá, estoy farmeando florecitas a dos manos. Para hacer las pociones que me faltan. Estoy hablando de pociones, amigo. Mirá esto. Dos me dieron. Dos pociones de PS superior. ¡Qué lindo! ¿Viste las misiones estas? Las misiones rojas que te salen así. Que vas por el mapa caminando y te salen unas misiones rojas. Bueno, esa. Me dieron una recién, me dieron esas pociones. Che, acá van a necesitar minueto del bosque. Yo ya tengo un videito en el que les enseño cómo se consigue minueto. Ah, y la ubicación es acá arriba. Sobre tumba abierta, justo en esta esquinita. Vale, déjame entrar. Acá vamos a tener los dos últimos. Son dos los que están acá. Mirá. Justito en el acantilado el muchacho. Qué lindas vistas, ¿ah? El Mococo este la pasa joya. No, no. Creo que no hace falta aclarar que vamos a venir a Barrera de Gion también a la mazmorra. Porque tenemos unos cuantos. A ver, más barrera. Barrera, barrera. Barrera de Gion. Mirá, no la hice con Coso. En modo difícil no la hice. Le tocamos la puerta suavemente a las patadas. Uh, vamos a tener que matar todo esto, bicho. El Mococo está acá al lado. Está acá al lado de... A ver, cómo se los muestro. Si se los puedo mostrar, a ver. Eh, todo un tema, ¿ah? Bueno, ahí está. Mirá, ahí se ve. Acá está. Antes que me agarren las monjitas estas. Va, no sé lo que son. A ver, ¿cómo se llaman? Muñecas. Muñecas titres, no sé. Muñecas de madera, mirá. Bueno, está ahí en la esquinita. Entra el primero. En casa de familia Gion. Está ahí. Chanta se ve acá. Che, como que me siento en una pasarela. A ver. Tuti, tuti. No, si no me ven, no me atacan. Opa, sí me atacan. Bueno, los voy a matar a todos y yo les muestro el... Porque acá me quedan más. Los mato a todos y yo les muestro la ubicación. Easy, padre, easy. Ya las reventé a todas las bichas. Escuchá, tienen que agarrar. Acá va a haber tres vasijas. No tengo una vasija cerca. Bueno, van a haber tres vasijas. Las pueden romper y se le habilita este saltito. Saltan. Tienen que saltar. Vienen por acá. Y de pedo se ve el culeado. Mirá dónde está. De suerte se ve. Yo no te puedo creer. Bueno, se revientan todos estos bichos. Cuando crean que ya se terminaron, imposible. Van a romper esta ventana y van a empezar a salir de nuevo. Se revientan todos esos bichos y el Mococo va a estar acá. Arriba del tejado. ¿De verdad es que se llama tejado viejo? No me diga. Mirá. Yo creí que lo habían instalado esta mañana. No sé por qué, amigo. Pero siento como que estoy en el distrito rojo de Kimetsu no Yaiba. ¿Viste? Acá está el próximo Mococo. Siguen por acá y lo van a encontrar fijo. Como que estoy en el distrito rojo de Kimetsu no Yaiba, boludo. Y en cualquier momento me va a salir Hiotaro. Hiutaro. Sí, lo dije bien. Hiutaro y Daki me van a salir ahí a querer enfrentarme. Te juro, amigo. Se re parece al distrito rojo. No. Bueno, una vez que maten a las viejas locas que están acá. Bueno, me faltan igual. Pero las de este lado tienen que ser. Las matan, rompen unas vasijas que están acá. Mirá, están en partes acá. Saltan y van a tener dos mocoquiños. Uno está acá y el otro más a la derecha. Pumba. Un temo bambú. Ahí está el Mococo. Escuchá, amigo. Sigan ustedes. Sigan porque el último Mococo que encontramos está acá, donde estoy yo. Ustedes sigan nomás. Normalito. Bajan y no se tiren de nuevo. No, no, no. Acá está el Mococo. Ahí. En la baja, izquierda, Mococo y después siguen. Opa. ¡Oh, bebé! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ombligo, hermano! Vamos, vamos a seguir nosotros. Mmm, gas es. Bebé. Sí. What the fuck. Tengo todo el power, amigo. Bueno, me reventé todos los pichones de lobo que estaban acá. Rompiendo los quinotos. Tenemos el siguiente Mococo. Ah, perdón. Nos venimos a bosque de melodía. Disculpen que no dije eso. Nos venimos a bosque de melodía. Acá de este tripuerto bajan. Bosque de bambú está justo en esta esquinita. Ahí. Ahí, mirá. Rompen este bambú y ahí lo tienen. Quédate quito. Después se vienen para la derecha y van a encontrar en la puerta esta. Cree que se llama puerta al lugar. Bueno. Ah, porque tiene una puerta. Van a encontrar este Mococo. De seguro, yo creo, 100% este lo encontraron porque por acá tienen que pasar. Fijo. Digo yo, no sé. Escuchame. Acá va a estar el siguiente Mococo. Y de paso una zona tremenda para farmear coleccionables, amigo. Fijate que el coleccionable máscara o máscara, perdón que va con máscara, va con acento, máscara del demonio, en mi servidor está 168. Y más o menos sale, el Mococo está acá, pero la forma de hacer este spot es matar ese, matar este, venirse un poquito para arriba. Mirá, de Mococos pasamos a hacer spot de coleccionable. Matamos este, matamos a este de arriba, seguimos por acá arriba, pasamos, podemos matar a este primero o después. Vienen por acá arriba, revientan al que está acá. A veces va a aparecer uno de estos que, de estos acá poderosos, ¿no? ¿Cómo que se llaman? Viste que tienen un cuernito que los diferencia del resto, como que tienen un poder. Bueno, en fin, a veces va a aparecer ahí. Ustedes pueden matar a estos dos, bajan para el lado del Mococo y ya tienen que tener de nuevo spawneado, exactamente. Ya tienen que tener de nuevo spawneado a este y siguen así en círculo. Mirá, después un regalito ahí, matando hidras. Bueno, pará, amigo, si yo vine por algo acá, boludo. Bueno, tienen que venir, me estaba olvidando, boludo. Tienen que venir acá, rompen todo, todo lo que vean. De estos arbustitos, justo acá en la esquinita, justo en esta esquinita, pasan. Buenas tardes, déjame pasar, hermano. Ahí está, ¿eh? Déjame pasar, déjame pasar. Está medio raro el... Madre. Bueno, acá van a tener uno. Este es un laberinto, esto, boludo. Es un laberinto. El siguiente está acá, derechito, y el otro está allá arriba. Si vienen un poquito... A ver, vamos a venir un poquito para el costado. ¡Epa! Ajá, mirá, tenés que venir por acá. ¿Dónde tenés que ir? Ah, era por acá. Bueno, acá van a estar los tres. Ahí está. ¡Che, me re tepeo, amigo! Ay, mirá si voy a seguir dando vueltas por este circuito. Me re tepeo. Medio que me buscó María de San la Madera. A tu casa. Saltamos por acá. No, saltamos de nuevo porque tenemos el Mococo. Es acá, de manantial, arriba. Se dan toda la vueltita. Está acá, justo al medio. Y el siguiente va a estar acá al medio. Así que ya me tepeo a este tripuerto. ¡Nyaka, nyaka! Estamos acá. Subimos. A ver, vamos más rápido. Puki, puki. Ahí está. Volamos todo lo que se mueva acá. Nos dejamos un ser vivo. Agarramos un Mococo y nos la rajamos para la mazmorra. Che, esta mazmorra yo no la hice ninguna. A ver. No, mirá, yo no la hice ninguna. Vamos a hacerlo primero en modo difícil. Emparejamiento, tiré. No, 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 no. Entrar. Ahí está. Bueno, el primer Mococo lo vamos a tener acá. Sigan derechito nomás. Rompan la carreta y lo tenemos acá. Bueno, vamos a tener que matar esto. Pumba, pumba, pumba. Por las dudas. Y agarramos un Mococo. En fin, el primer Mococo está atrás de estos pinchos. A ver, que lo rompemos todo de una. Creo que no hacía falta romper los pinchitos. Ah, muestro por las dudas. Está acá. Ahí. En ese circulito. Ahí arriba. Vamos a matar a estos bichos, mierda. Y el siguiente, mirá, ya te lo muestro porque está acá al ladito. El siguiente está ahí. Ahí arriba. Estos bichos más cargosos son más pesados. Dale. Ahí está. El siguiente está acá. Esa, papi. No, no me la conté, Iner. Hijo de un camión. Hijo de un camión. Ahí está. Dios mío. Angora, sí. Están re locos los pichones esos que me intentaron atacar. La onda rompé acá, pero primero. Es en esta ubicación. Es una ubicación secreta. Rompen los pinchitos. Vienen para acá. Y agarran un Mococo. Y el siguiente está al lado. Esa, papi. Ya tenemos. Ya tenemos. ¿Cuánto tenemos, amigos? Cinco. Nos quedan. Nos quedan. Uno está acá. Y el otro está en la zona del jefe. Está acá arriba. De diez, boludo. Vamos, joya. Recién intenté subirme... Subirme a la montura. Nada que ver. Estaba en una más morra. Ok. No sé qué dice el Barto acá, pero bueno. No es muy importante. El Mococo está acá. El que dije. El anteúltimo está ahí. Opa. Y ahora seguimos hasta el jefe nomás. Mándenle derecho al jefe. Llegó el polenta y anda pa' 74K de vida. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me aburrí. A dormir. Reforro el vago. Ey. Del jefe suben las escaleritas. Y ahí a la izquierda tienen el Mococo. Y ya terminamos la más morra acá. Ahora bien. Nos venimos a Bruma del Ocaso. Brumas, perdón. Del Ocaso. Acabo de mantener el jefe. Espero que esté. Voy a ver si está. Espero que esté. Lo quiero enfrentar porque nunca lo hice. Que es chau, chau. Sí, está acá. El primer Mococo lo vamos a tener en el tripuerto del Valle de Nubes. Está acá. Acá al ladito. Upa, una florcita. Nunca viene mal. El siguiente Mococo. Quedate quieto. El siguiente Mococo se vienen para las... Bueno, acá hay como dos. Sí, dos. Se vienen acá donde la más morra. Pero no a la más morra. A los costados. Bajan. Tienen uno de este lado. Hacemos lo mismo, pero del lado contrario. No contrario. Acá a la derecha. Se puede bajar allá, pero no hay nada. El Mococo. ¡Ay, no! No, bajá. Subí. Bajadera. No subas. Ahí está. Agarrá el Mococo. Agarrá el Mococo y no subas, querido mío. Ahí está. La barrile. El Proxy se viene en el mismo lugar, pero se dan la vueltita por acá. Vamos a matar estos. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué te iba a ser malo? Matamos a esos bichitos. Seguimos. Saltamos por acá. Venimos con esta muchacha. ¡Epa! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Vos morite. Vos no me molestés. Y al lado de esta cosa rarita, que no sé qué será. Pero está buenísima. ¿Qué tal, Mococo? École, papi. Eso sí que... Hola, buenas tardes. Permiso. ¿Cómo le va? Vengan a Valle de las Nubes, me parece. Sí, Valle de las Nubes. Vamos a tener el Mococoquiño acá al ladito. Ahí. Y después bajamos. École, por acá. Acá, teóricamente, tendría que estar el jefe. A ver si sale. Es el que sale cada media hora, supongo yo. No me acuerdo bien, pero creo que es el que sale cada media hora. Tendría que estar acá. Sí, yo estoy mostrando Mococo. No estoy mostrando oficios. ¡Ah! Está el jefe. A ver, a ver, a ver. Le damos, le damos. Hacemos acá. Bro, un bonus. Jefecito, jefecito. Pumba. Tiramos acá. A Wicked. A Mimi. El Mococo anda acá. ¡Al toque, papá! Así era más pim, pum, pam. Rabiosa. Ah, no, labiosa era. Y el Mococo está ahí al ladito, boludo. Toco secho. No tengo mucha energía. Pero voy a aprovechar, boludo, porque estoy muy escaso de pociones. De cosita para las pociones. Tienen que venir... Uy, perdón. Mirá, justo tenemos que ir donde está el muchacho. Ahí. Vamos a pasar. Tenemos superpoderos. Acá caminamos por el... Por el cielo. Vamos a ver. Vamos al... Al Mococo este. Epa. ¿Por qué está volviendo? Bueno. Con tal de agarrarlo, no me importa por donde vayas. Solo agarrarlo. Eco. Pero... Quería matarlos. Eso le... Eh, amigo. Pará, 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 pará. ¿Qué? Acá hay otro. Hay que pegarnos así toda la vueltita para... Para conseguirlo. Me está olvidando de este. Ahí está. Hay un bicho recién acá. Pero se fue... Eh. Quietas. Muertes. Muerte y destrucción. Escucha. Eh... Tripuerto. Arriba. Eh... Arriba de caverna de Nimbo. Ahí está el tripuerto. Ahí. Mirá. Bumba. Al lado del tripuerto, hermano. Epa. Agarralo. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Ahora sí. Eh... Escucha. Nos queda uno. Sí. Nos queda uno. Está acá en la caverna de Nimbo. Ahí vamos para allá. Amigo, metele a todo este caminito. Todo este caminito que hicimos. Metele, y de seguro que para acá arriba, metele a algún que otro elite y es un lugar exquisito para venir a farmir a coleccionable. El Mococo está justo de caverna acá arribita. Está ahí. Eh, colepa. Está lleno de bicho. Lástima que no me crucé con ningún elite como para decir, bueno, una copada zona, ¿viste? Ahora bien, tendría que haber dejado esta zona para lo último, pero bueno. Eh, la mazmorra cueva del mal no tiene ningún Mococo. Lo que sí, vamos a venir acá a acantilado tenebroso, que esta sí tiene Mococos. Esta tiene cinco Mococos. ¿Qué toqué? Ah, ahora sí. Me revientan a todas las arañas que andan por acá. Se vienen... Oh, perdón. Vamos a mostrar primero. Es acá en esta esquinita. Pueden entrar a esta cuevita y van a tener dos Mococos. El primero está acá y el segundo está a la izquierda. Ya se puede ver ahí. Eh, colepapi. Agárralo. Agárralo porque todo mal. Esa. A ver si mal no estoy. Creo que me olvidé de decirles, pero mándenle nomás porque está acá arriba. Era por acá, donde este pescaico. Pero, sataná. Dejan que salga nomás. Vienen por acá y va a haber un Mococito. Exactamente. Bueno, vamos a tener que matar a todos estos. Pumba, pumba. Reventadelhi. Exactamente, mirá. Está acá. Justo en esta curvita. En vez de seguir derecho, doblan. Que de seguro van a doblar porque... No sé. Es como que el camino te lleva a este lugar. De pedo se ven los Mococos. Che, me va a molestar a este loco. En serio. Uno está acá y el otro está acá arriba. Exactamente. Y el otro está ahí arriba. Lo tenemos. Acá métanle... Si ustedes ya hicieron la mazmorra, métanle canción de Scaf. Yo lo voy a seguir para terminar. Para tener el tomo de aventura completo en este. Ahora bien. Nos queda Valle Prisma, siete Mococos y terminamos Aquina. Lo terminamos por completo. No me quedó ninguno, ¿verdad? Bueno, más fácil lo puedo ver así. Abrimos los Mococitos. Estamos en Aquina. Nos quedan siete, exactamente. De Valle Prisma. Bueno. El primero tripuerto. Vienen de Bruma. Primer tripuerto. Está acá al ladito nomás. Está ahí al ladito. Mirá. Acá está. Exactamente. Adentro va. Seis. Seis. Y terminamos Aquina, hermano. Qué lindo, boludo. Qué lindo. Bueno, amigos. Nos venimos al tripuerto del Templo de Bambú. Nos venimos a este tripuerto. Yo me vine a pata, boludo, porque no lo tenía activado. Bueno, nos venimos acá. Venimos al Templo del Bambú. Y vamos a tener acá al lado de la estatua. Un poquito más arriba. El segundo Mococos. Mirá. École. Yo no sé qué pensaban ahora que estoy viendo. Porque acá tenemos que venir a buscar. ¡Opa! Misión. Acá tenemos que venir a buscar otros Mococos. Yo no sé qué pensaban en hacer tantas flechitas, boludo. Bueno, el siguiente Mococos del Templo de Bambú. Siguen por acá arriba. Pasan el puentecito, saltan. Y el Mococos está acá. Está acá al ladito nomás. Che, voy a hacer esta misión, boludo. Capaz que me dan algo riqui. A ver. ¡Ah! Dos granaditas. Nice. Che, siguen por acá del gran pabellón. Siguen por acá. Tuki hasta acá. Y van a tener el tercer Mococos. No, el cuarto. El cuarto Mococos. Ahí está. Ahí está, papi. Bueno, amigo. Acá se viene el enriedo. Porque es un enriedo, ¿eh? Una enredadera de flecha esto, boludo. Tenemos que venir por acá. Mirá. Vamos a tener un lugar secreto. Un Mococos está acá. Saltamos por acá y vamos a tener un Mococos por acá. Pero no tenemos que ir por ahí. Mirá. O empezar a rezar a Dios, a Jehová, a Buda, a quien vos quieras. Al Dios que vos quieras. Y decís, da un paso, da un paso con confianza. ¿Eh? Vos da un paso con fe y fijate lo que pasa. ¿Eh? Fijate lo que pasa. Yo estoy arriba de una nube, amigo. Vos tenés que ir con fe. Vos vas con fe y conseguís el Mococos. Si no venís con fe. Si vos decís, no, con un poquito de desconfianza, ¿viste? No, no sé. Capaz que me caigo. No, no vas a pasar. Te vas a caer. Yo te digo, vení con fe. Bueno, el siguiente también tienen que venir con fe. Rezale a Jebus, a quien vos quieras, rezale. Y van a conseguir el siguiente Mococos. Ahí está. Ahora ya no tengo más fe. Me tepeo. Bien. Los reventé a todos. Escuchad, el tripuerto. Bajan por santuario. Y a este lugar. No a este. Acá. Vienen. Y tenemos el último, amigo. Ya conseguimos el último. ¿Listo? Ya matamos a todo. Está acá. Tenemos el último, amigo. Tenemos el último. Conseguimos a Kina. A Nika, perdón. Siempre me confundo con el nombre. Ya conseguimos todo. Ya conseguimos todo, hermano. ¡Oh, sí, baby! Qué bien, amigo. Qué bien, qué bien. Yo dije de hacer suroeste de Guinea. Pero terminamos todos los continentes. Y después sí. Nos vamos a poner mano a la obra en hacer todo el mar. Todo. Todas las islas. Todas las islas. Para conseguir todos los Mococos. Vamos a por ese barco. Vamos a por ese barco. Y esa skin de Mococos. De Nascar. No, no es un skin. Vos te podés transformar en Mococos. Che, me voy a un lugar seguro y cortamos el video. Y bueno, amigo. Acá estamos. Ya completamos a Kina. Ah, una cosa. Los que estuvieron atentos. Dije que íbamos a ver cuántos coleccionables conseguíamos. No conseguí muchos, pero el poco que conseguí estuvieron bien. O sea, literalmente no valen nada. El que puede valer este, el amuleto. Esto valen... Mirá, valen dos. Vamos. Sacamos ocho de orito ahí. Este vale ocho. ¿What? Mirá, no me lo esperaba. Sacamos ochenta de oro ya. Acá. Diez. Ochenta. Eh... Ciento veinte. Mirá, con la bolude, boludo. Ciento veinticinco. Y el más grandote. ¡Uh! Ciento ochenta y ocho. Ciento ochenta y cinco. Vamos a poner ciento ochenta y cinco. Uno. Mirá qué lindo. Nos hicimos un poquito de orito lindo. Ojo. Eh... Espero que les haya gustado tanto como a mí. Porque a mí me encanta. Buscar Mococos es algo que me apasiona, boludo. Yo no... Yo no veo la hora... Bueno, en realidad voy disfrutando el camino, ¿no? Pero cuando tenga todo esto dorado, la alegría que voy a tener. ¡Uf! Un nenito en una dulcería con... Con hiperactividad. Un millón de gracias por haber llegado hasta este momento. Si les gustó, like, suscríbanse. Y sin más nada que decir, hermano. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en un próximo video, amigos. ¡Adiós!